Yo soy arquitecto, tengo seis años en Chile y tengo un postítulo en la Universidad del Pacífico en diseño y gestión de moda, que terminé hace poco, y en este momento me estoy dedicando a crear mi marca. Es una marca que nace desde hace muchos años, se fue cocinando en un proyecto que era más bien a nivel de sueño y que finalmente se concreta. Básicamente es coctel, noches y novia. Todo apuntado a un segmento ABC1, a esta mujer segura, a esta mujer que le gusta arreglarse, que le gusta maquillarse, que le gusta verse bien. Por el otro lado tengo la línea de accesorios que es Believe, que parte un poco dentro de esta imagen soñadora en esto del brillo, de las piezas femeninas, se hacen apliques dentro de vestidos, que es un poco la idea que después estas cuestiones se puedan unir, que las colecciones vayan de la mano, una con la otra. Es un poco eso, tengo mis dos líneas y en eso estamos trabajando ahorita. En el Diplomado de Patronaje aprendí muchísimo. Te enseñan desde cómo poder enhebrar una máquina, hasta básicamente cómo es la arquitectura de una prenda. Al trabajar con patrones, al trabajar con las telas, cómo confeccionar una camisa, una polira, un pantalón, hasta un vestido. En mi caso yo confeccioné un vestido de noche. Y todo basándonos en los aprendizajes, a través del libro que teníamos en clase, de la interacción en el taller, así, eso fue lo que aprendí. El Diplomado en Diseño es completamente distinto al Diplomado en Patronaje. Se complementa muchísimo, pero en el de Diseño tienes dos ramas. La parte de diseño de moda, en donde tú creas una colección, en este caso mi colección fue Coctel Noche y Novia, desde el punto de pensar forma, diseño, colores, texturas, proporción, todo lo que lleva a tener una buena colección, a que las piezas sean coherentes entre sí. Y por otro lado, la parte de gestión, ves marketing, plan financiero, números, cómo introducir una marca en el mercado, cómo hacer que tu marca realmente perdure en el tiempo, que la gente la conozca, que la gente cree ese vínculo, qué es lo que tú vas a hacer para que la gente quiera tu marca. Es súper entretenido porque tienes las dos ramas juntas en un Diplomado que te lleva a crear algo, que lo ves tangible al final del Diplomado. En unos años más me veo fácil con una tienda, pasar del taller en el que estoy trabajando en este momento a algo abierto al público, que quiera ir, no por cita como en este momento. Fácil en Fashion Week, ¿por qué no? colaboraciones con distintos diseñadores en el tema de los accesorios, consolidada, la verdad me veo consolidada con una marca que se reconozca. Así.